¡Azul! ¡Azul! Azul. ¿Dónde está el azul? ¡Azul! Muy bien. ¡Balde! Muy bien. ¡Mono! ¿Dónde está el mono? ¡Azul! ¿De verdad? ¡Azul! ¡Ah! ¿Dónde está la silla? ¡Azul! Muy bien. ¿Qué es esto? ¡Nanau! ¿Y esto? ¡Babau! ¿Y esto? ¡Digi! ¿Y esto? ¡Bobón! Muy bien. ¿Y este? ¡Mono! ¿Y esto? ¡Bobón! ¿Y este? ¡Bibib! ¿Y esta? ¡Azul! ¡Majá! ¿Y esta? ¡Monanau! Muy bien. ¿Y esta? ¡Bibib! ¿Y este? ¡Dada! ¿Y esta? ¡Mua! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo, big boy! ¡Bibib! ¿Ah? ¡Bibib! ¿Sí? ¿Y qué colores son? Muéstrame los colores. ¡Bib!